Música Ahí tiene las imágenes Juan Miguel, esto es los lugares donde ha ganado el PRM, después le muestro ahora mismo donde ha ganado el PLD, cuéntanos estos resultados. Bueno, esos resultados muestran un fin de una transición política, pero es una transición política en la cual las cabezas de esa transición tienen que saber que son esencialmente remolcados por la gente. ¿Qué hizo bien el PRM? El PRM llevó a la gente a votar, ¿entiendes? Se ocupó de esa logística que no necesariamente está dada en los contextos dominicanos, o sea, hizo su trabajo, hizo su tarea. Y también cierta dirección del PRM que ha sabido acertar en términos de ubicarse en el momento histórico. Estos son donde ganó el PLD, ahí tienen, los lugares donde está 100%, donde aún le falta, pero ya es tendencia irreversible, que baja significativamente. Exacto, incluso fíjate cómo ese supuesto 60% de Anelo Medina del año 2016, con todo y los 3 mil y pico de técnicos que renunciaron a medianoche de Roberto Rosario, se le transformó ahora, es decir, lo grande no fue que ganaron, que ganó el PRM, que ganó por mucho, y en algunos casos por mucho 60% locales, que eso es, en cuatro años Danilo Medina sufrió un revés prácticamente, obviamente, viró la torta, o sea, se le invirtió los números que tuvo en la presidencial, se le viraron a nivel local y muy probablemente se le confirmarán a nivel nacional. Eso es, mayo. ¿Qué nos dice esto frente a mayo? Bueno, sin duda alguna que Luis Abinader tiene mucha suerte, tiene un momento histórico importante, es un momento de no defraudar, todo el mundo da por dado de que va a haber una avalancha de gente que va a salir a votar, que ese 50% que no pudo votar ayer o incluso un poquito más lo va a hacer a favor de un cambio, precisamente por el atasco, pero no es un cheque en blanco, como dice la gente. Yo les recomendaría a Luis Abinader y a todo el liderazgo del PRM de abrir un proceso político inédito en la historia para conversar con la gente, porque sin duda alguna la vida pública de este país debe modernizarse, deben de revisarse las instancias electivas, el grado de elección, el grado de fiscalización de esa elección, sobre todo a nivel local, y aquí sin duda alguna este país tiene que enrumbarse hacia una nueva organización del manejo de la cosa pública, con una mayor participación de la gente, sobre todo de los más humildes, porque ese ha sido el gran discurso de este momento histórico, reitero, de la nación dominicana, que la dignidad tiene mucho más precio que lo que distribuye el plan social. Muchísimas gracias, don Miguel Pérez, por estar esta mañana, sociólogo, gracias por estar esta noche, a las 8 de la noche nos encontramos en vivo, en mi canal de YouTube, vamos a estar hablando con Karen Tamariz, vamos a hablar de limpieza y higiene, cómo tener a mano recursos simples, y también de medicación, atención, que aquí todo el mundo es médico, y da recetas hacia lo loco, cuáles son los medicamentos que están contraindicados contraindicados en el caso del coronavirus. Esta noche a las 8 de la noche, espero, y mañana a las 11 estamos aquí.